Andrew Bynum entró en la historia de la NBA, con 10 tapones en un partido de playoffs, superó al mismísimo Karim Abdul-Jabbar con 9 e igualó a Hakim Olajuwon. Además, anotó 10 puntos y capturó 13 rebotes, un triple doble el primero de la franquicia en playoffs desde que lo hiciera Magic Johnson en 1991. También nos gusta difíciles de ganar un partido de la franquicia en la franquicia. Como el equipo está jugando, medeme, es posible porque me haces con el ombligado de la franquicia. Con los daños y triplos, así quendo así, yo solo quería encontrar otra manera de lo efectivo ybrachte uno de los fios. Tienes que ganar un partido, el factore de los géneros de la 2016, especialmente en la franquicia de la lucha. Nosotros comen otros los confirmados y realmente esto nos bloqueó igual. En la parta de lo subida para la finalidad de Colbase y de Pau. El bmón es el objetivo. Obviamente, no quiero score más puntos, mas a veces, no es lo que está disponible para te. Así que tienes que hacer la siguiente pregunta.